En este ejercicio vamos a, por así decir, comprobar, ver que se cumplen ciertas propiedades. Vamos a empezar calculando los determinantes de esas dos matrices, A y B. El determinante de B es relativamente fácil, porque es una matriz triangular superior, así que el producto de estos elementos es su determinante, 2 por 1 por menos 1, menos 2. Se acabó la historia. En este vamos a tener que hacer un desarrollo por la primera fila, que tiene un cero, así que el determinante de A va a ser 1 por el determinante de 2 menos 1, 0, 1, o sea, elimino esta y esta, menos 0 por un determinante, eso no lo pongo, más, más 3 por lo que me quede de eliminar, esta columna y esta fila, 2, 2, menos 1, 0. Quiere decir que tengo 1 por, 2 por 1 menos 0, 2, más 3 por, 2 por 0, 0, menos 1 por 2, menos 1 por 2, más 2. 2 por 3 es 6, más 2, 8. Ahí tenemos el determinante de A y el determinante de B. Vamos a ver ahora cómo resolver estos. El determinante de A traspuesto por una de las propiedades que vimos es igual al determinante de A. ¿Sí? O sea que tiene que dar 8. ¿Puedo calcularlo? Transponiendo la matriz, sí, 1, 0, 3. 2, 2, menos 1. Menos 1, 0, 1. Y si la quiero hacer fácil, la voy a desarrollar por la primera columna. Más, menos, más, 1 por, 2, 0, menos 1, 1, menos 0, que no lo pongo, más 3 por, 2, menos 1, 2, 0. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Solo que acá en los menores de cada uno, estoy usando los traspuestos, pero es lo mismo. ¿Sí? Hacer el determinante de esto o el de esto es exactamente lo mismo. Así que podríamos engancharlo así. Muy bien. Determinante de A más B. Ni loco decir que el determinante de A más B es igual al determinante de A más el determinante de B. Puede haber algún par de matrices donde se cumpla esto. Pero no es una propiedad, ni mucho menos, que se pueda, entre comillas, distribuir el determinante. Vamos a ver qué nos queda si hacemos A más B. Nos queda 1 más 2, 3, 0 más 1, 1, 3, menos 1 más 0, 2, 2 más 1, 3, menos 1 más 8, 7, después menos 1 más 0 es menos 1, 0 más 0 es 0, y 0. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Esta es la matriz. ¿Cuál sería el determinante de A más B? Lo voy a desarrollar por la última fila. ¿Ven? Más, menos, más. Empiezo. Más, menos, 1, por. Tomo este elemento por el determinante del menor. 1, 2, 3, 7. Más 0, por lo que quede, más 0 son ni siquiera, ni siquiera lo pongo en la. Me queda. Menos 1 por. 1 por 7, 7, menos 6. Esto es, 1 por menos 1, menos 1. Si yo sumo estos dos, me da 6 y no tiene nada que ver. Así que ojo. Bueno, a ver. Acá aparece esto, que es un poquito más raro. Podría hacer A a la 5, multiplicarlo por B, menos A a la 5. O sea, multiplicar A por sí mismo 5 veces. Y me llevaría un rato largo. ¿Sí? No sería demasiado elegante. Vamos a tratar de hacer algo con la matriz que resulta de esto. Fíjense lo que voy a poner acá. Creo que no tiene otra cosa rara. Yo voy a plantear que A a la 5, por B, menos A a la 5, es igual a A a la 5, perdón, A a la 5, por B, menos. La identidad por A a la 5. La matriz identidad de 3 por 3, multiplicada por A a la 5, no me lo va a alterar. Por la propia definición de la matriz identidad, me hubiera convenido ponerla atrás. Así. ¿Por qué? Porque ahora puedo sacar factor común esta matriz A a la 5. ¿Sí? El producto y la suma y resta de matrices es distributivo. O sea, que esto es A a la 5, por B, menos A. Si yo hubiera querido hacer esto acá y me queda B, menos 1, estoy haciendo algo raro. Porque a una matriz restarle 1, no va. A una matriz le puedo restar la identidad. Le tengo que sumar o restar algo de su naturaleza. Si esta es de 3 por 3, tendré que restar la identidad de 3 por 3. Bueno, hasta ahí llegué. Ahora voy a plantear el determinante de esto. El determinante B. A a la 5, por B, menos 1. Por las propiedades, el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y el determinante de una potencia, A a la 5, es A por A por A cinco veces. O sea, que no tengo otra cosa que el determinante de A, todo elevado a la quinta potencia. Por el determinante de B menos I. Esto, menos la identidad. Me quedaría B, menos la identidad, sería 2, 1, menos 1, 0, 1, 8, 0, 0, menos 1, menos la identidad de 3 por 3. Esa cuenta no es muy complicada. Vamos a hacerla. Y me queda así. El determinante de A lo teníamos ya. Era 8. O sea, que me queda 8 a la quinta. Por el determinante de 2 menos 1 es 1. Después 1 y menos 1, eso nos altera. 0, menos 0. 1 menos 1, 0. 8 menos 0 es 8. Y acá tengo 0, 0, menos 2. Si me fijo, este determinante tiene una fila que si yo la multiplico por 4, esta por 4, y se la sumo a esta, me anula toda la fila. ¿Ven? Menos 2 por 4 es 8, más 8 es 0. Al anularse todo eso, el valor de ese determinante y de este es el mismo. Y lo voy a decir de otra manera, con conceptos que ya hemos visto en las prácticas anteriores. Acá hay una fila que es múltiplo de otra, o que es combinación lineal de otras. Y en ese caso el determinante vale 0. O sea que esto me queda 8 a la quinta por 0, que es 0. La respuesta a esta sería 0. Bueno, y por último me queda este otro. Nuevamente, el determinante de A a la 10, por si a alguno le quedó dudas, A a la 10 es A por A por A, 10 veces. Por las propiedades, el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Esto me queda, determinante de A, todo a la 10. O sea, 8 a la 10. Listo. 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 Listo.